Sí, estoy haciendo un diario sobre la pandemia. Si quieres ver cómo lo estoy haciendo, qué encuadernación ocupe, qué cosas he ido poniendo, quédate a ver este video. Hola, soy Paula Goñi, soy psicóloga de profesión y me especializo en arte, terapia y en terapia de juego. En este canal muestro formas como el arte y el juego pueden contribuir al desarrollo personal y al bienestar emocional. Si te gusta este contenido, si te interesa y te gusta mi canal, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y obvio, a darle like si te gusta este video en particular. A principios del 2020, incluso antes de que pensara en este canal en forma seria, decidí hacer un registro de lo que estaba haciendo en ese momento la pandemia y el COVID para mí. En ese momento pensé que necesitaba hacer algo para poder digerir toda esa experiencia. Todavía pasaba muy rápido y todavía no tenía palabras para expresarlo, pero sabía que dentro de mí algo se estaba moviendo y me estaba afectando. No es un diario que esté terminado, la pandemia tampoco. Así que les voy a mostrar en lo que voy, cómo lo he hecho y espero servirles de inspiración para los que crean que puedan necesitar algo así. Espero les guste el video. Como pueden ver es un cuaderno bastante simple en su cuadernación. En el fondo, para los que han hecho cuadernos o alguna manualidad al respecto, son un montón de páginas de hojas distintas, como yo les conté, unidas a través de este cordel. Los cuadernos que yo tengo en mi tienda, en este estilo, son por supuesto un poco mejor hechos. Esto está suelto, digamos que este fue mi cuaderno de prueba. Como ven en la portada, no está muy bonita, hice este monito como de COVID. Y originalmente era pandemia 2020, pero en marzo le agregué 2021. Todos sabemos por qué. Bueno, y en ese momento era entre signos de interrogación, ahora podríamos quitárselos. Ya tenemos claro que sí. La verdad es que no está hecho en forma lineal, porque como yo agregué páginas diferentes y hojas distintas, con distintas texturas, con distintos tipos de papeles. Entonces lo que yo hago en este tipo de cuadernos es buscar una hoja que me evoque algo relacionado con lo que yo quiero trabajar, lo que yo quiero expresar ahí, un acontecimiento, algo particular en relación a la pandemia que quiera poner. Y la uso. Por ejemplo, la primera hoja que yo llené, a ver, mira, está bien atrás parece. Es esta, ya. Y dice, bueno, el 21 de marzo del 2020. Mira, algunas hojas no están, por ejemplo, algunas tienen muy poca información. Están construidos, por ejemplo, esta no tiene nada. Solamente está el papel que me puse. Todavía no hay algo que haya ocurrido y que pueda tener que ver con esto. Entonces yo de todas maneras les voy a mostrar página a página para que vean cómo se va construyendo. Ya, esta primera página tiene que ver con algo bastante doloroso que me ocurrió durante agosto del 2020, que fue que yo tenía dos gatitos y en ese mes de agosto me quedé sin ninguno de los dos. Fue, bueno, acá están las boletas de los veterinarios, un montón de gatitos, yo tenía unos stickers y la fecha. No sé si esta página está terminada, eso es algo que también ocurre con este tipo de trabajo. Uno declara algo terminado, decide no ponerle más cosas. Pero podría seguir añadiendo cosas eternamente. Por eso es que finalmente termina siendo sumamente gordito estos días. Entonces eso es como algo que me pasa que en algún momento yo recuerdo este momento y vuelvo a esta hoja y agrego cosas. Eso es lo interesante de este tipo de cuadernos. Bueno, esta hoja no está hecha. No hay nada, todavía no aparece nada que yo quiera poner acá. En esta, que justo era algo de una revista que decía Alicia en invierno. Justo en invierno estaba leyendo Alicia en el País de las Maravillas. No lo terminé para variar. Puse esto que tenía que ver con el teletrabajo. Lo traté de armar como mi mirada a una pantalla. Yo, como todos saben, soy psicóloga. Tuve que transformar todo mi trabajo de consulta a modalidad virtual. Entonces atendía virtualmente a mis pacientes. Puse esto es algo que uno pone, que es un recurso súper interesante. Yo se lo recomiendo a algunas personas que quieren escribir algo, quieren expresar algo, pero les da mucha vergüenza. Aquellas cosas que uno no quiere ver mucho, que pasaron en determinado momento. Entonces yo les sugiero que las escriban, que elijan incluso imágenes que las reflejen y las pongan en un sobre y las fijen ahí. En algún momento también uno puede, en la medida que tiene la suficiente valentía, abrirlo y sacarla y ponerlo acá mismo o hacer otra página. Esta página yo creo que no está llenada. Bueno, yo tenía flores desde el inicio del otoño en mi altar y sin saberlo compré mi primer alcohol gel de la pandemia y comenzó mi confinamiento. Entonces acá puse la etiqueta del alcohol gel, algunos stickers alusivos, no he puesto nada más acá. Quizás en algún momento lo ponga, quizás decida no poner nada. Este tipo de hojitas uno las pone en el momento en que lo encuaderna, pone como hojas más chiquititas. Si alguno está interesado en cómo hacer este tipo de cuadernos, déjenmelo en los comentarios y yo lo voy a tomar en cuenta para quizás hacer un video central. Esta página no está, no le puse nada. No viene, aún no está construida. Aquí hay cosas de mi consulta. Yo en marzo del 2020 dejé de atender en mi consulta y me trasladé todo online y no tuve que dejar de atentarla, por lo tanto es un lugar al que nunca más voy a volver. Esta es una carta que una vez me regaló un niño. Y puse acá lo que perdí y de otras formas quedó. Porque de alguna manera seguí viendo a los niños. Bueno, esto es algo que a mí me... No sé si se acuerdan, a mediados del 2020 cuando ya en distintas ciudades del mundo se instaló la cuarentena y el confinamiento. Empezó a ser una noticia recurrente que animales salvajes llegaban a ciertas localidades urbanas. Yo lo asocié con la idea de que la naturaleza seguía viva. Más allá de nosotros y nuestro COVID y nuestra civilización y nuestra ciudad de dique. Bueno, esta página... Acá, por ejemplo, yo me gustó agregar páginas blancas o de un solo color. Porque eventualmente uno quiere dibujar algo o quiere escribir algo que no se ha interferido con nada a ninguno. Por ejemplo, acá yo no podría escribir algo directamente. Y acá es el centro. Y eran hojas. Fue una cartulina negra en el fondo, estas cartulinas simples. Y en esta imagen negra puse esta... No sé, la verdad no sé a qué figura mitológica corresponderá. Si alguien lo sabe, déjenme un comentario. Y lo puse como este reflejo de esta sensación de amenaza del virus. Y acá puse una imagen de un montón de productos de limpieza. Otra página en blanco. Tengo mucho que poner acá en 2021. Y esta página no la completé. Yo estoy el cumpleaños en junio. Y siempre la celebro con muchos amigos. No muchos, no tengo 200 amigos. Pero yo creo que es algo que todavía no puedo procesar muy bien. Lo que fue mi cumpleaños ese año. Bueno, esto también es una página que todavía no puedo hacer. Acá hay una imagen de un niño. Y yo en 2020 empecé a escribir un cuento. Según yo en ese momento lo iba a terminar. El cuento está escrito. Pero estoy intentando ilustrarlo hace más de un año. Y ahí está. Otra cosa que a mí me gusta mucho es coser. Bueno, me encanta coser. Esto está cosido a mano. Y eso implica añadir un sobresito. Por eso asocio esta página como con el deseo. Bueno, esta tenía que si se fijan. Es la misma hoja que esta. Pero acá no tiene mucho sentido. Uno que probablemente la cubra. Pero en este lado sí que me sentía como una manzana. Y bueno, me compré mi álbum. Y como les decía, esta fue la primera página que llené. Recuerda, tiene que ver con un video particular. Y me pareció que hubo una página que pudiera dar cuenta un poco de ese espacio de magia que hay en la naturaleza. Otra página. Creo que esta es la última que tengo hecha. Y algunas páginas incompletas. Bueno, así es que tengo espacio para poner más cosas. Por el momento. Va así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!